Soy gruñón, y yo no Somos los gruñones de los mis juegos Puedo follaros a los tres de la vez sin despeinarme La primera prueba es la prueba del saber, perdón, del sabor Se saca el rabo, se pondrá prueba a tu mente ¿Preparado o empieza? Pantalla de carga ¡Empieza la prueba! Pantalla de carga Prueba del saber, ¿vale? O sea, te dan preguntas de trivia Prueba del saber ¿Cómo se llama el shadow paliducho? ¡Mierda! Es como jubir Pantalla de carga del juego, llaves tío Es terrible Quiero decir yo, por lo menos esta vez Te habló antes de la misión Se pondría prueba a tu inteligencia Llega a la meta siguiendo las puertas de teletransporte La prueba del saber Es llegar a la meta Es llegar a la meta siguiendo las puertas de teletransporte Aún no sabes Lo que es esta misión, Eric Tú te estás riendo ahora Pero dentro de 5 minutos no te vas a estar riendo ya Ay dios, Rangu Miramos una hora y 5 minutos Hemos hecho Hemos hecho el nivel de Tails Y ya está Juega Sonic, juega Cada una de estas bolas es un teletransportador Ahí está el 1 No la rompas Oh mira, has fijado hasta el árbol No has tardado ni 2 minutos Has fallado Ya lo veo Ya lo veo Esto es triste Esto es la prueba del saber ¿Tú me quieres explicar qué coño tiene que ver esto con el saber? Como mucho, mucho, mucho Te aceptaría que es la prueba de la memoria A la derecha Porque te tienes que acordar de por cuál entraste para hacerlo ¿A la izquierda? Pero... La prueba del saber que... Yo creo que podías ir corriendo a buscar la caja número 2, eh Está aquí Vale, joder Joder Es que conservas la direccionalidad y todo lo demás al entrar O sea que ve despacito y así te quedas en el sitio Vale Ya estamos... Déjame que me alineé como antes Creo que era así Y creo que era esto Hostia que maleo No, no era eso No ¿Esta? ¿Vale? ¿Esa no es? Es esta del fondo ¿Ok? Bien, 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 bien Vale, en la caja 3 Vale, ahí está la caja 4 ¿Ves que hay muchas? Pues alguna, al azar, es la correcta Es la prueba del saber, ¿vale? Es la prueba de que lo tienes que saber Se perdió la traducción